No cabe duda, de niño a mí me seguía el sol, andaba detrás de mí como perrito faldero, despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. Saltaba de patio en patio, se revolcaba en mi alcoba, aún creo que algunas veces lo espantaban con la escoba, y a la mañana siguiente ya estaba otra vez conmigo. Despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. El fuego de mayo me armó caballero, yo era el niño andante, y el sol mi escudero. Todo el cielo era de añil, toda la casa de oro. ¿Cuánto sol se me metía por los ojos? Mar adentro de la frente, a donde quiera que voy, aunque haya nubes cerradas. Oh, cuánto me pesa el sol, oh, cuánto me duele adentro esa cisterna de sol que viaja conmigo. Yo no conocí en mi infancia sombra, sino re solana. Cada ventana era sol, cada cuarto era ventanas. Los corredores tendían arcos de luz por la casa, en los árboles ardían las ascuas de las naranjas, y la huerta en lumbre viva se doraba. Los pavos reales eran parientes del sol. La garza empezaba a llamear a cada paso que daba. Y a mí, el sol me desvestía para pegarse conmigo. Despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. Cuando salí de mi casa, con mi bastón y mi ato, le dije a mi corazón, ya lleva sol para rato. Es tesoro y no se acaba, no se me acaba. Y lo gasto, traigo tanto sol adentro, que ya tanto sol me cansa. Yo no conocí en mi infancia sombra, sino re solana.